Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal a la que tenía un montón de ganas Shasp o Casp, no sé realmente cómo se pronuncia Es un juego independiente, evidentemente, acaba de salir hoy, día 31 de julio Me ha llegado un aviso al correo, ya está disponible el Shasp, he ido rápido a pillármelo Es el primer videojuego de un estudio muy pequeñito llamado Bitkit Es un metroidvania, para los que no sepáis que es un metroidvania, Hollow Knight, ¿vale? Puegos de exploración, con un mundo realmente vasto, realmente amplio En el que te toca encontrar habilidades, avanzar, explorar, re-explorar para encontrar nuevos caminos Lo que viene a ser un metroid y un Castlevania, de ahí la mezcla de nombres, ¿vale? Castlevania, Metroid, Metroid, Castlevania, Metroidvania Le tenía bastante ganas a este juego, tiene, como os digo, es un metroidvania Tiene tocas de rol, RPG, subida de nivel, progresión de personaje, pixel, arc Y sobre todo, creación procedural No sé muy bien el qué, creo que los diferentes niveles, ¿vale? Porque vas explorando minas, bosques, etcétera Y creo que eso es lo que se genera proceduralmente A ver, una cosita antes de empezar Tengo muchas series abiertas en el canal, lo sé, ¿vale? Porque muchos de vosotros me preguntáis a diario ¿Qué ha pasado con la serie X? ¿Qué ha pasado con Darkest Dungeon? ¿Qué ha pasado con la otra? No tengo mucho tiempo, ¿vale? Porque, a ver, juegos indie salen cada día juegos nuevos, ¿vale? Cada día salen un montón de juegos nuevos Voy a bajar un poco la música, que igual está muy alto Y realmente me cuesta traerlos al canal Que es lo que yo quiero Quiero que estéis al día y quiero que veáis todo lo posible De este maravilloso género Bueno, género, submundo de los videojuegos Como queráis llamarlo Que son los juegos indie Cada día salen nuevos y quiero intentar traer todo lo posible Pero cuando creo series de ellas La verdad que me crea un problema Porque intento traeros al menos 3 episodios al día Pero, claro, con el otro canal Ahora con los directos que haré en agosto Me va a costar un poco más estar tan a full Y hay series que todavía no he terminado Como Hollow Knight y como Mark of the Ninja Que están ahí un poquito al límite Intentaré terminarlo lo más breve posible Para no intentar, para no colapsar tantas series, ¿vale? Además en agosto llegan juegos nuevos Que quiero subir al canal Y la verdad que no sé muy bien cómo lo voy a hacer, tío Porque tenemos juegos que son prácticamente interminables Como Isaac, Enter the Gungeon, Slay the Spire Que sé que el que más os gusta Y el que más se demanda en mi canal es Slay the Spire Eso no os va a faltar nunca Pero ya veré como afronta Sobre todo juegos como Darkest Dungeon, ¿vale? Que me lleva mucho tiempo grabar Y al que hay que derricarle muchas horas Haremos un directo, posiblemente Hablaremos más a fondo, más tranquilos sobre todo esto Os escucharé a vosotros qué podemos hacer Para no saturar tanto el canal Y dar un poquito más de agilidad a las series, ¿vale? Por cierto, sí, voy a traer Inside Prontito Y posiblemente lo hagamos en un directo Y nos lo pasemos del tirón ¿Qué os parece la idea? Vamos a empezar de una vez Estamos aquí hablando de muchas De muchas cosas Y no empezamos Herier Nombre Herier Esta es la Sith Va por Sith del juego Lo cual me gusta bastante La Sith es como el código De la generación De los niveles que jugaremos aquí Y vamos a jugarlo normal Y Stargame Ya está No he visto casi nada del juego Sé que tiene así toque medieval Creo que eres como un guardia O algo así Herier Herier ¡Despierta! Estamos en un poste, ¿no? Un poste de vigilancia Un... Un atalaya Sabía que te encontraría aquí Te quedaste durmiendo en la guardia No te preocupes Los valerosos reclutas de este poste Han visto mejores tiempos O algo así Pronto te convertirás en un... Un... Un caballero de guiridiano Todavía estaré aquí No sé qué Lo cual me recuerda El comandante me ha enviado a buscarte Tus órdenes son... Pues... Dar tu... Reportarte ante el comandante ¿No? Será mejor que te desprisa Sabes que no le gusta... Esperar ¡Vámonos! Controles muy sencillitos Tenemos... Vale, tenemos vida Tenemos maná Digo yo que es el maná Out Esto es un punto Vale, un punto de guardado Perfecto Esto es Lore Ojos de los buscadores Bueno, no Los... Sí, los buscadores No, watchers O vigilantes O lo dejo ahí Por si lo queréis leer vosotros A mí me da un poquito de pereza ¡Ah! El juego está en inglés Desgraciadamente Acaba de salir Supongo que más adelante Introducirán más localizaciones Más idiomas O eso espero No hay muchas acciones Esta mañana No ha ocurrido mucho Esta mañana ¿No? Pero las vidas son hermosas No puedo saltar Vale, por ahora Controles sencillos Ah, mira Con el triángulo Damos un dash Ok Gildean Oath Juramento Gildeano ¿Puede ser? Lo siento No puedo entrenar contigo hoy Yendrik dijo que necesitaba Descansar en cama Hasta encontrarme mejor Vale, cuéntame si algo ocurre Algo así me ha dicho Ya sabéis que mi inglés Es un poquito mediocre, gente Y traduciré todo lo que pueda, ¿vale? Escuché que el comandante Está buscando Será mejor que Que no te metas en problemas Que no metas en problemas Al resto los reclutas No es esa mi intención Querida mía Quiero ser un chico bueno General Cyrus Tifali 362 427 Todo el mundo está ahí fuera Persiguiendo bandidos Y yo estoy aquí Atrapado Limpiando Que perdida tiempo, ¿no? Amigo Es lo que toca Cada uno con sus responsabilidades Mira a este Cargando paja Si me preguntas El comandante Los caballeros del comandante Comen mejor que nosotros O sea, la regla recluta Nadie deja el post El puesto Puesto avanzada Este puesto de vigilancia Sin permiso del comandante Más lore En el año 398 La tiranía Del Rey Despota Quintrell Bla, bla, bla Vale Yo lo dejo ahí Por si lo queréis leer vosotros La grandeza de un guerrero Se mide Aumenta Con la fuerza De su conocimiento ¿No? Algo así Que bonito es el pixel art Tío Me encanta El diseño del pixel art Me parece precioso Aquí estás El comandante Te está esperando La estudies Al fin Recluta Tengo una misión para ti Hay un pequeño pueblo minero A tres días de aquí Llamado Carzas Esta mañana recibimos Una nota urgente Del Alcalde ¿No? Del pueblo Dice que los mineros Fueron atacados Por una bestia salvaje While working deep Mientras trabajaban Muy profundo En las minas La última vez Que esto ocurrió Fue solo un lobo Que fue encontrado abajo Se niegan a volver al trabajo Hasta que esto Este subsanado ¿No? Sé que esto suena Terriblemente trivial Algo trivial Pero dependemos de Carzas Para abastecernos ¿No? De materiales Como sabes He enviado A unos caballeros A una misión ayer Por lo que Esto recae en mí Supongo Quiero que vayas a Carzas Y hagas todo lo que puedas Para limpiar las minas O para asegurarlas Creo que estés listo Para convertirte En un caballero guildeano Pero debes probarte A ti mismo ¿Lo aceptas? Lo acepto Bien Vete a la armería Equípate No sé qué Vale Wow Tu primera misión Tenía la sensación De que hoy sería Un día Con suerte ¿No? Ten cuidado en tu camino A Carzas Las tormentas de nieve ¿Y la G? Trincheros Trincheros No sé Las tormentas de nieve No sé qué Azotan mucho la tierra Este año O algo así Dicho No sé Vale Pues vamos a la armería Coger Que sé Espada y escudo Puede ser El juego tiene muchos El juego es prácticamente Un Un Castlevania Tío Un Sinfonio of the Night Por lo que estoy viendo Tienen muchísimas Inimitudes De hecho Me siento Mirad esto Esto es muy de Castlevania ¿Vale? Este desplazamiento Eso es muy Castlevania Tío Uh coño Que no está leyendo Coge un arma Vale Una espada ¿De aquí? De aquí Espada corta Asegúrate de equipártelo Y recuerde tu entrenamiento Vale Nice Bien Ahora tenemos una espadita Está guay Quiero matar gente Esto es muy Castlevania Tío Esto es tremendamente Desinfonio of the Night Vale Tenemos un sistema de progresión Nivel Oro Vida MP Maná Supongo Status Y supongo que estamos envenenados Y esas cosas Ataque Defensa Fuerza Inteligencia Constitución Suerte Equipamiento Inventario No tenemos nada ¿No? El journal Vale Artefacto Mapa Bestiario Vale Lo típico Lo típico Es un metroidvania convencional Por ahora Parece que estás listo ¿No? Asegúrate de que tienes todo Lo que necesitas Antes de irte Una vez cruces estas puertas No hay vuelta atrás Pues vámonos Estoy listo Buena suerte La necesitarás Dice Vámonos A pata Corriendo Tres días Tres días Corriendo Bien hecho ¿No serás tú Forrest Gump? Que bonito Que bonito se ve el juego A mi es que el diseño pixel art Ya lo sabéis El diseño pixel art Lo es todo para mi Creo que Se ha convertido En el sello Identidad De los juegos independientes El pixel art No diría que es el motor gráfico Más fácil de trabajar Porque sé que está todo Hecho a mano ¿Vale? Es un trabajazo Que se hace a mano Carzas Pero creo que es mucho más sencillo Que elaborar un Un motor gráfico Aunque utilizar Alguno de reciclado No sé cómo irá el tema ¿No? No puedo No puedo No puedo No puedo Uuuh Querido Basten Bla 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 Si Si lo queréis leer Le dais pausa ¿Vale? Aquí no hay nada No hay nadie ¿No? Estas puertas No puedo abrirlas Hay algo ahí ¿Lo veis? Hay algo ahí Como una Máquina expendedora Máquina expendedora No, perdón Una máquina Esta de dinero De los supermercados ¿Cómo se llama, tío? Máquina registradora Está cerrada Las minas Vale, son las minas Personas de parecidas Personas de parecidas Narina Dom Ash Princess Ethel Wind Rupert Basten Jinx Kate Duncan Grant Madre mía Let's celebrate Oh, gracias a los buscadores Un caballero guildeano Oh, eres solo un recluta Bueno, no sé qué Hay que estar agradecidos Mi familia ha vivido en cartas Durante generaciones Pero no sé qué Mi guardia Las minas Se han vuelto un lugar Cada vez menos productivo Vale, mantener un esfuerzo Por mantener cartas viva Mi crew Mi Mi grupo Empezaron a desarrollar O a buscar Una nueva Una nueva beta de mineral ¿No? Y por culpa de esto Unas bestias emergieron De los nuevos De los nuevos pasajes Creados en las minas ¿No? Escribí al puesto Al puesto de guardia Por ayuda Y días después Las cosas se han vuelto Mucho peor En lo más profundo de la noche Un grupo de criaturas Vinieron desde las minas Y arrasaron con el pueblo Cuando llegó la mañana Finalmente Encontré el coraje Para investigar Qué había ocurrido Y el pueblo estaba vacío Por favor Debes encontrar A la gente desaparecida Y Traer ayuda a Carzas ¿No? Y recuperar la ayuda en Carzas Toma esta llave Abre las puertas de las minas ¿Vale? Por favor recuerda Volver Cuando hayas Cuando hayas encontrado algo ¿No? Vale Pues vámonos a las minas Me imagino que debe ser El primer nivel Supongo Let's do this boys Tengo muchas ganas Vale Estamos aquí No ¿Por qué no puedo usarlo? Vale Un Castlevania Gente Esto es un Castlevania Uy Ah No puedo Incluso puedo romper Los faroles Estos Esto es tope Castlevania Tío Uh Le one shoteo One shot Vale Imagino que esto es veneno ¿No? O sea Ahí no No pienso pisar Típica Típica criatura ¿Vale? Que repta Alrededor de una plataforma Es muy típico De los juegos de plataforma Y de los De los Metroibania Típiquísimo No puedo llegar ahí Vale Esto es típico De los Metroibania El no poder acceder a un sitio Hasta tener ya que sea El salto doble O trepar por la pared Así que ya volveremos ahí ¿Cómo abro el mapa? Ah vale Puedo abrir el mapa Aquí en el Select Ok Maravilloso El control responde Muy muy bien ¿Vale? El control es una delicia Por lo que estoy comprobando Me gusta mucho Uh Dinerito Troll desbloqueado Ah Bueno Espera un momento Antes de ir por aquí Hemos desbloqueado El troll Que es el bestiario ¿No? Vale Sí Hemos matado 5 Nivel 2 Ok Sí La información de los trolls A ver Que matas enemigos Y las desbloqueando Más información Como el bestiario De Hollow Knight Igual Me imagino que también te dirá Lo que dropean Y eso ¿No? Cuando lo consigues Mira Vale Más lore Mi búsqueda del King Trail No sé qué Vale Aquí lo tenéis Me da rabia que no esté en español Tío Porque si me pongo a leer Chapuseramente en inglés Uf Vale La puedo liar con la traducción Así que mejor yo os lo dejo ahí Y lo leéis vosotros Los enemigos Repawnean Cuando entras y sales De una habitación Glow war Desbloqueado Fabilado Uh nivel up A ver Ah no hace falta darle nada Tío Cuando subes de nivel Te lo desbloque Te sube todo automáticamente Eso está guay tío Experiencia Siguiente nivel Muerte 16 Habitaciones 28 Hostia Habrá muerte permanente No verdad No creo Porque si no sería un coñazo Si hay que hacerlo todo Desde un principio No creo Que haya muerte permanente Pero vamos Bueno No puede haber muerte permanente Habiendo puntos de guardada Eso para empezar Vale Joder Si buenísimo este videojuego Uh Punto de guardada Entiendo que los enemigos Responen después de guardar Pero cuando algo así Vuelvo a entrar Está el enemigo ahí otra vez Vale Esto como Vale no sé Más adelante los abremos Por ahora necesitamos Salto doble Y Y poder romper Esas cosas del suelo Vale Puede llegar ahí Ok La música es buena Me gusta Loco Aún no me habían dado Tío Hay que ir allí Uh Como llevo allí Salto doble Gente Salto doble Eso es un salto doble A ver que encontrarlo Deben ser los artefactos Deben ser estos Los artefactos Anda mira Gracias por ayudarme A salir de la celda Hijo mío Niño Soy Narina La que lleva La tienda de magia Del pueblo Estaba ayudando Cuidando mi caballo Buttercup Cuando me tomaron Cautiva Espero que esté bien Es una Muy lista Muy tranquila No se siente sola Cuando no estoy Algo se ha dicho Pasa por mi tienda No sé qué Esa es una de las que Estaban perdidas ¿No? El tablón Cuando leímos la nota A ver Hay que encontrarles a todos En las minas Estarán todos en las minas En principio Supongo Que bien responde El personaje Tío De verdad El movimiento del personaje Responde muy muy bien Eso me gusta Hostia Estos son más fuertes Estos Uh Babosa Eh Que me ha dado Un pie Un trozo de tarta Oh Level up Nice Me está vibrando El mando No para de vibrar El mando ¿Qué pasa? No para de vibrar El mando ¿Te quieres quedar quieto? Debe ser un Uh Crítico Un momento Gente Voy a desconectarlo Ya está Lo vuelvo a conectar No para de vibrar El mando Debe ser un bug Del juego Ahora Antes de bajar ¿Qué hay por aquí? Joder Más caminos Hostia De verdad Odio tener que elegir Entre diferentes caminos Joder Ni más caminos Eh Un cofre Leader cap Eso es para la cabeza ¿No? Sí Un pequeño casco Protector Hecho de Tenet height No sé lo que es Eh Porque hay algo El barrido Hace falta poder Utilizar un barrido Supongo que lo desbloquearemos También O rodar O un barrido Algo así Dinerito Dinerito Y uvas Me ha dado uvas Vale Funcionarán como las pociones Supongo ¿No? El juego La comida Vale Maravilloso Tío Me está gustando Me está gustando mucho Me está gustando bastante Lo que estoy viendo Lo que quiero ver Que tal es la progresión Que habilidades hay La reexploración Sobre todo Cómo funciona Lo de los niveles Si hay un mundo Que yo puedo explorar Tranquilamente O será por misiones ¿Sabes? En plan de que ahora Completo las minas Vuelvo al castillo Bueno, al puesto de guardia Y me envía a otro sitio Y será todo el rato Por misiones Preferiría un mundo abierto Como Hollow Knight ¿Sabes? En el que puedas perderte Y en el que no te guían Para nada Eso es lo mejor De los Metroidvania Pero bueno Habrá que darle Una oportunidad A ver que Con que no sorprende El juego ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿El boss? Oh ¡Ata, coño! Vale, esto es el principio Esto es el principio Sí, es el principio De puta madre Vale, un atajo Entonces Hay otro camino abajo Hay otro Otro atajo abajo Esto es para poder Reexplorar Mejor Como si fuese Un teleport ¿Sabes? Está guay, tío Eso está muy bien Que haya atajos Pelincote de oro Mmm De hierro, perdón ¿Eso quiere decir Que hay crafting En el juego? ¡Hostia! El primer boss, tú Es como lo esquivo Lo he reventado Troll de cueva A ver, bestiaria Otra vez me está Vibrando al mando El glowworm Troll de cueva Tiene 210 de vida Coño Claro, con razón Me costó matarlo Otro más Basden Este lo mencionaba En una de las cartas Estoy reconectando El mando otra vez Es que, tío Se activa la vibración Y no se detiene Gracias por tu ayuda De asistencia Soy el profesor Basden De la Academia Gildiana De Ciencia Supongo que te estarás preguntando Cómo ha acabado una jaula Primero llegué a Carzas Hace un año Buscando los remanentes De la caravana Del King Threls Del Rey Threls En el pueblo He aprendido De las pinturas Rupestres O de la caverna Supongo A través de estas cavernas Atónito Las pinturas hechas Son descubiertas Por una tribu Que vivió aquí Hace cerca de un año De mil años Los nombré Los Ladori Después de De estas montañas Y Dediqué todo mi tiempo Al aprendizaje de ellos Aprender sobre ellos Aprender sobre ellos Eran gente O sea Son gente muy interesante Pero De repente Ah vale Su pronta desaparición Es lo que capturó Mi curiosidad Mi investigación Mi investigación Me llevó A que una de esas criaturas Me... Ah vale Fuese a por mí Y me noqueara Que raro Lo siguiente que recuerdo Es despertarme aquí Creo que tenemos algo en común Encontrar El porqué de la gente ¿No? Algo así Ah porque la gente Aquí sigue desapareciendo Los mineros Volaron Del piso inferior Así que Deberíamos empezar Nuestra investigación Allá abajo Ven ahora Juntos Podemos abrir Las puertas Del nivel inferior Ah vale Creo que sé Donde es ¿Vale? ¿Os acordáis Donde pulsó un botón Y se abrió una verja? Seguro que es ahí Para mi lado ¿Me queda algo por explorar? Si me cae el camino De abajo Que no puedo ir Me cae el camino Ese de allá arriba En el que necesitaba El salto doble Y donde estaba el cofre Que también me pedía Un salto doble Vamos por aquí Mejor Era por aquí ¿No? Si Por aquí abajo Madre mía Mi geoposicionamiento Loco Ahora Quédate ahí Un momento Mientras yo Cierro La puerta No sé Bueno Mientras bloquea El mecanismo Supongo Ahora sígueme Joder Hostia Lo que aguantan Las ratas Ahora Madre mía Me aguantan Tres hostias Chaval Otra arma Loco O me van a poner Hasta arriba Las puta ratas Drill troll Es difícil Darles La hitbox A veces No ayuda Mucho Parece que Los enemigos No te atacan Algunos No te atacan Solo O sea Si Si te encuentran En su camino Te pegan Pero bueno La rata Es la única Que por ahora Veo que ataca Bueno Y los murciélagos A ver Por aquí Un cofre ahí Una cajita Espera Que parece que hay No Hostia Hostia Chaval Otra vez Le mando Vibrando Crawler Desbloqueado Ah Que no llego No llego No llego Que cabrone Me hace falta El salto doble Ahí también No sé No sé por dónde Vale Vale Para abajo Ah Otro cofre Hostia Hostia Que putada Vale Que guapo Este sistema De plataformeo Me mola Tío Me mola Cuchillo A ver Va a ser una mierda Hostia Que hace más daño Una simple Hoja de hierro Que es útil Para el combate Cercano Ataco 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 Toda Hostia Hombre Hay que ponerse Mucho melee Pero Os lo dejo aquí Vale Ahí lo tenéis Hay que ponerse Mucho melee Tío Pero hace mucho Más daño Y ataca muy deprisa Mola bastante Hay que aprovecharlo Vamos a utilizarlo A ver que tal va Estaría bien también Una opción Eh dinero Una opción Para desactivar La vibración Porque otra vez Me está vibrando El mando Gente Cuando me hacen daño O cuando Ah pasa algo Empieza a vibrar El mando Y no se detiene nunca Eso es un fallo Del juego Uff Uff Chaval Que difícil es matar A las ratas Con esto Uff Lingote de hierro Rata desbloqueada Rata desbloqueada Mito un punto de guardado Para curarme Que va tío Espérate un momento Voy a ponerme otra vez La La espada Aunque haga menos daño Tengo más rango Tío Vale Otra vez esto ¿Cómo se romperá eso? Seguramente hay alguna pala O algo así Ahí va Uy Se ha parado Ha parado de vibrar Igual es que se ha roto ¿Sabe? De tanto vibrar Ya me ha roto el mando Tun 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 Un cajita Money 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 bitch Estoy atiándome piedras El cabronazo Colegas Si no te mueves De ahí No puedo ir Ahora Vale Ah Sencillito por ahora Vale Es el primer nivel No esperemos mucho Son las minas Uh Había algo arriba ¿Lo habéis visto? Arriba a la derecha Había algo Ahí va Hizo uno Uh Punto guardado Gente Aquí lo dejamos ¿Guardar el progreso? Sí A ver El primer Me siento como si estuviera jugando un Symphony of the Night Un Castlevania Tal cual Me siento tal cual Eso es bueno El control El manejo Responde súper bien ¿Vale? Se siente muy cómodo Como el de Hollow Knight La verdad El de Hollow Knight superior Es el mejor Control de De Metro Ivania Que he tocado en mi vida Y de plataformas Pero este se siente muy cómodo Y muy Y responde muy bien Me gusta el concepto Me gusta la exploración Me gusta lo que estoy viendo En los mapas Me gusta aquellas zonas Que no puedes acceder Para tener nuevas habilidades Eso se define un Metro Ivania totalmente No me gusta que esté en inglés No me gusta que el mando me vibre Demasiado Pero bueno Son cositas que supongo que irán puliendo Y añadiendo Y cambiando Así que Estoy contento Me gusta bastante ¿Qué os ha parecido a vosotros? Está en Steam por 15€ ¿Ha salido hoy? Bueno no Salió ayer El día 31 de julio Así que Estoy grabando esto el día 31 Pero lo veréis el día 1 posiblemente Y si os gusta Lo tenéis ahí ¿Vale? ¿Qué os parece el juego? Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra